Aquí tienes Muchas gracias, Wilberto No es nada Saluda a mis paisanos de mi parte Diles que siempre los recuerdo ¿Seguro que no quieres escaparte conmigo? ¿Será para que mi mujer me mate, pues? Tu amistad es lo único bueno que me llevo de este barrio No has conocido bien a Nelicita En otras circunstancias te hubiese caído simpática Seguramente Bueno, bueno, Gilberto Ya me voy Pero antes Paloma blanca Piquito de oro Alas de plata No te remontes Por esos montes Porque yo lloro No te remontes Por esos montes Porque yo lloro Es mi canción favorita Es la mía también Cuídate mucho, paisanita Tú también, paisano Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré, Gilberto Nunca No me voy a hablar Adiós, paisano Aquí te dejo mi corazón para que lo cuides Cuídate mucho, paisanita Tú también, paisano Nunca te olvidaré, Gilberto Nunca No me voy a hablar 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 Achachao Nelicita Tenía razón La Berta estaba interesada en mí Todavía tengo mi hija Ay, que eso ha sido muy pesado ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás sonriente? No estabas pensando en la Berta, ¿no? Por supuesto Que no, pues Palomita ¿Qué crees? Hombre, caramba ¿Dejen reírte tanto? Reúna a la familia Porque vamos a armar el árbol de nacimiento Vamos, bebé Bebé Cuidado, Gilberto Cuidado